¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que sepan que sí es posible lograr esa meta, pero también que hay que trabajar muy duro y que cada paso cuenta. Por eso la presencia de Sofía en algunos de los concursos estatales de este año rumbo al 2020 ha sembrado de ilusión y de esperanza a muchas de estas chicas. Conforme Mexicana Universal Nayarit 2019, ¡Victoria Leija! Muchas gracias a la Organización Mexicana Universal Nayarit por invitarme. Es para mí un honor ver desde el otro lado de la trinchera lo que es la guerra por una corona, con todo el amor y con toda la pasión. Para mí es un honor y un privilegio poder asistir a estas coronaciones estatales porque realmente puedo ver las cosas desde el otro lado y las niñas están viviendo lo que yo vivía hace poco. Yo recuerdo en mi certamen estatal durante Jalisco el nervio y la emoción que te genera cuando todavía ni siquiera tienes una corona que te respalde porque cuando ya vas al nacional ya tienes un título que te acompaña. Pero en estas coronaciones estatales yo podía ver las mismas emociones que yo sentía en cada una de las chicas. La felicidad, el nervio, el miedo, la angustia. Se coloca como Mexicana Universal, Michoacán 2019. ¡Aquíbran! ¡Soy queridos! ¡Está en mi lado! A la ganadora felicidades para las que no. En estas tres coronaciones tuve la oportunidad de descubrir tres nuevas reinas extraordinarias. Creo que es una muy buena forma de iniciar esta nueva generación, esta tercera generación de Mexicana Universal. Aunque ya hay más reinas electas, pero con estas tres chicas que son las únicas que he tenido oportunidad de conocer, creo que son niñas que van a dar batalla, que tienen muchísimo que ofrecer, que van a crecer mucho. Las veo comprometidas, las veo fuertes. Y esperemos que la siguiente reina de Mexicana Universal sea una mujer que pueda seguir demostrando que lo más importante se lleva dentro. En cada una de ellas veo una guerrera que no se rindió, veo una niña que soñó en grande y que logró cosas. Pero sobre todo le quiero decir a todas aquellas que no ganaron, que no se rindan, que no se detengan, que las puertas cerradas se abren, que tú tienes la llave, que absolutamente ningún no es permanente. Yo lo demostré y me lo demostré a mí misma. Y a todas aquellas que creen que este fue el fin de algún sueño, en realidad puede ser el inicio del sueño más grande. Bueno, Sofie, el tratamiento que vamos a utilizar es Citric Balance. El primer paso que nosotros vamos a utilizar va a ser el shampoo. Este shampoo nos va a ayudar a cerrar la cutícula, a reparar y a que el color que tú llevas en el cabello, aunque son tonos muy sutiles, te pueda perdurar hasta por 32 días. El siguiente paso que nos ayudará a complementar el tratamiento. Esta mascarilla la vamos a aplicar, la vamos a dejar 5 minutos y enjuagamos. Y por último, este es el tercer paso de Citric Balance, que te va a ayudar a deserredar el cabello, a protegerlo de las herramientas de calor. Ahora que vas a estar utilizándolas tan seguido en Miss Universo, es importante que siempre lo conserves o lo lleves como uno de tus aliados, Sofie. Te va a ayudar demasiado. El primer contacto ya más personal que tuve con Andrea Toscano fue durante una sesión de fotos que tuvimos en Coyoacán, justo con las tres reinas que vamos a representar a México este año. Regina es reina hispanoamericana México, Andrea fue Miss International México y bueno, yo voy a Miss Universo. Hicimos una sesión de fotos increíble y nos vestimos con primero un trajecito iguales las tres, nada más de diferente color y caminábamos y era como si fuéramos tres amigas paseando por Coyoacán. Yo estoy más que feliz de estar acá en la Ciudad de México y estoy segura de que les van a encantar todas las fotos, así que esperen. Te deseo de corazón el mayor de los éxitos, ya eres una reina, disfrútalo, solamente tienes que vivirlo, gozarlo, disfrutarlo y creerlo, porque ya eres una reina. Besos. Y después hicimos uno con vestidos de noche más largos en la fuente, caminando también por ahí en el centro de Coyoacán. Muy feliz, la verdad fue divertido. Además con Regina siempre sentí una conexión de amistad como si fuéramos hermanas, como si lleváramos muchos años de conocernos. Pues nada, es muy bien, ahorita justo me puse como a jugar un poco con el vestido y darle vueltas para que también el vestido tuviera un poco de cuerpo, un poco de movilidad, que tuviera más naturalidad las voces, no solamente el estar posando, sino el estar te divirtiendo mientras haces cosas. Estos son vestidos de Vero Díaz, una diseñadora mexicana, y los anteriores que ya los verán en su momento son de marca Lorentz. Y bueno, cada una con su estilo, la idea es darle como la imagen que ellas necesitan proyectar a través de cada uno de los vestuarios. En esa sesión de fotos me peinó Alexis, como siempre mi querida Alexis, que siempre me dijo maravillosa, y me maquilló Rodo. Todas las personas saben que es difícil que yo encuentre un maquillista que me guste, porque soy muy fiel a lo que yo soy, no me gusta cambiar mucho mi rostro a través de muchas correcciones, o a través de maquillar mucho la ceja, o maquillar mucho, cargar el ojo. Y Rodo es una de las pocas personas que yo digo, cierro los ojos y dejo que él haga lo que él quiera. Es un gusto para nosotros trabajar con Sophie, porque aparte, como ella ya lo mencionó, todo entre amigos fluye mejor, le hemos dado muy bien a su estilo y se siente cómoda a ella, y sobre todo lo transmite. Y a nosotros también es una parte importante para desempeñarnos favorablemente en esto. Me encanta estar con ella, desde un inicio que llegó, antes de que fuera la representante de, para mí es Universo México, tuve la oportunidad de arreglarla y yo feliz. El fotógrafo fue el Atapí, es un fotógrafo que también nos hizo fotos para Mexicano Universal, traje de baño. Y es un fotógrafo que realmente como que entiende el foco de lo que quiere y lo que está buscando. Estamos haciendo las fotos oficiales para Mexicano Universal, para la nueva campaña. Tuva fotos muy rápido, creo que eso es muy bueno porque tanto el modelo, maquillaje, todo mundo que está haciendo parte de la producción agradece que las cosas sean ágiles, que no se pierda tiempo y que pues vamos como al punto. Soñar requiere de mucho valor, gran coraje e impenetrable resistencia. Requiere de esfuerzo extraordinario hasta en los más pequeños detalles. Soñar es de valientes. Vive, sueña y nunca dudes que esta vida, que solo es tuya, tiene un abanico infinito de posibilidades para que hagas con ella lo que tú quieras. Jamás dejes de soñar porque no hay mayor emoción que tener una vida de cambios infinitos, para que cada mañana salga un sol diferente y cada noche haya nacido una nueva razón para sonreír. No hay mayor emoción que tener una vida de cambios infinitos, para que cada mañana salga un sol diferente y cada noche haya nacido un sol diferente. Derechita, derechita, derechita. Es que si se cansa, si se cansa. Algún día voy a invitar a todos mis amigos a que estén derechos así como yo, ocho horas platicando, siendo elocuentes y siendo felices a ver si me suele todo también.